... Mayagüez S.A. hizo entrega a un asociado de CTA de Corte de Caña y su familia de una nueva vivienda de interés social en el barrio Cerresuela, en el municipio de Pradera Valle. Con el acompañamiento permanente de Mayagüez S.A., en el proceso de adjudicación, el señor Julio César Benavides recibió junto a su esposa y sus hijos las llaves y las escrituras de su anhelada casa propia. Hoy estamos muy contentos porque hacemos nuevamente entrega de otra vivienda más. Mayagüez S.A. se onorgullece de que otra familia de portero tenga la holgura de tener una vivienda propia. El proceso con este trabajador fue un poquito complicado ya que tenía unos inconvenientes de parte de la caja de compensación. Él hace muchos años tenía un registro en Inurbe, hubo que desmontarlo, un trámite desde Bogotá, por eso hubo una demora. Gracias a Dios y la diligencia pues nuestra se pudo hacer entrega y hoy finalmente él termina con un dolor de cabeza más, que es el pago del arrendo a largo plazo. Él se acerca a su pensión y finalmente va a tener su pensión y su vivienda propia. Felicitaciones a esta familia. Mayagüez S.A. hace realidad el sueño de don Julio César Benavides, quien a partir de hoy disfrutará con sus hijos y su esposa de la tranquilidad de tener casa propia. Una vivienda básica tipo 1, con entrepiso de losa, dos habitaciones, sala comedor, una cocineta sencilla, un baño social, un lavadero, piso de concreto, prolongación de patio de 12 por 6 metros y la posibilidad de realizar mejoras. Bueno, tener vivienda propia me parece muy importante porque ya te libras de estar pagando arrendo y de vivir mejorcito porque pues yo por lo menos en la parte donde estaba viviendo estaba mal y pues ahora gracias a Dios aquí pues ya yo creo que es un bien lo que se ve aquí ya. Estoy contento de trabajar en el ingenio mayagüez porque él me ha dado para sobrevivir y ahora pues mayor o mayor esmera contento porque estoy recibiendo la casita. Hechos relevantes como este son acciones que demuestran el interés sincero de Mayagüez S.A. por brindar a las cooperativas del corte de caña posibilidades de progreso y bienestar para el asociado y el de su familia. Pues muy alegre dándole gracias primeramente a Dios y al ingenio mayagüez que se preocupó por, se ha preocupado por los trabajadores para darles una mejor manera de vivir ya proveyéndole su casita. Le doy muchas gracias a la doctora Norma porque ella verdaderamente se ha preocupado por nosotros. Desde que Julio, desde que mi esposo, él me dio los papeles y ella se hizo cargo, entonces ella se ha preocupado mucho por nosotros. Y pues nosotros vivíamos muy mal donde estábamos viviendo y ahora pues gracias a Dios pues ya con esta casa ya confío que vamos a vivir mejor. Con este proyecto de vivienda Mayagüez S.A. permite a los asociados a las cooperativas del corte de caña y todo su núcleo familiar cumplir una de las metas más anheladas por toda persona, adquirir una casa digna que les permita el mejoramiento de la calidad de vida. Mayagüez S.A. Energía saludable.